Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este su primer programa de Cocina Pa' Hombres en Descubre TV México, muy orgulloso de estar aquí, muy contento, muy agradecido con Héctor Romero y su gran equipo de trabajo que me brindan esta oportunidad de transmitir y de platicarles hoy y de cocinar juntos en Cocina Pa' Hombres. ¿Cuál es el sentido? Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Luis Miguel Gil, soy un chef empírico, alguien que creció cerca de muchas cocinas, de muchas cocineras, de una familia en donde se cocinaba en casa mucho y pues ahí corriendo en las cocinas y es ahí donde empiezo a estar en contacto con la comida y donde me doy cuenta de que me encanta comer bien. Y la verdad es que comer bien es sencillo, pero al mismo tiempo es complicado. Te encuentras de repente con... Vives solo y empiezas a tener el reto de cocinar para ti y después, pues si formas una familia o tienes novia o lo que sea, pues entonces también empiezan los retos de cocinar para alguien más. Y bueno, a mí personalmente me encanta cocinar para la gente, me encanta brindar experiencias culinarias agradables, me encanta tratar de tener esta convivencia en la cocina. Creo que muchas de las reuniones también pueden darse en la cocina en donde está mucho el ambiente y la convivencia y el rollo y el relajo. Y bueno, la cocina la verdad es que no es nada extraordinario. Cocinar bien es un poco animarse a hacerlo, pero también un poco saber cómo hacerlo, cómo empezar. Y esto lo compara un poco como la magia. O sea, al final tú ves un mago hacer un truco que resulta casi fantástico, extraordinario, y cuando te enseñan el truco, pues a veces hasta tonto es, ¿no? Resulta que no era tan complicado mezclar tres ingredientes o cuatro y conseguir una cosa extraordinaria. ¿Cuál es el sentido de este espacio? Bueno, pues a todos les ha pasado que quedas de llevar la botana a una fiesta, o quedas de llevar la comida, o de hacer algún postre o lo que sea, y al final llegas a tu casa, sales tarde de la chamba, y simplemente no tienes, pues no hiciste, se te olvidó, y tienes que llevar algo, ¿no? O tienes que preparar algo, va a ir a visitas a tu casa, etcétera. La idea es que con pocos ingredientes, lo que tengas a la mano en el refri, en un refri en donde el hombre, ¿sabes? Si bebes solo, pues va a tener dos chiles, una cebolla y un queso, y dos rebanas de jamón y dos salchichas. Y con eso, créanme, que podemos hacer magia. Podemos hacer grandes cosas y justo la idea de este espacio es eso, lograr con pocos ingredientes y pocos pasos hacer grandes platillos. Ahora, ¿cuál es? En el sentido de la complejidad, quiero ir aumentando la complejidad conforme pasen los programas, y en ese sentido, en este espacio, hoy, como primera vez, vamos a empezar como se empiezan las comidas, con las botanas. Y en esta oportunidad, vamos a hacer botanas fáciles, botanas simples, botanas frías, botanas que no requieren calor. Hoy no voy a usar estufa, no voy a usar fuego, no quiero meterme en esas complejidades todavía, aunque el fuego es una maravilla, porque la transformación que le hace a los alimentos es una genialidad. Una carne cruda, que la pasas a la parrilla, se vuelve una cosa extraordinaria, deliciosa, y luego les comento que allá hay cosas increíbles que pasan con el calor. Pero hoy, vamos a hacer cosas sin fuego. Y vamos a empezar con algo muy sencillo. Y bueno, al final, quiero hacer esta receta primero, porque con el jugo con el que se hace, después les tengo una pequeña sorpresa. Entonces, vamos a empezar. Estas son unas aceitunas. Vamos a hacer unas... Todo el mundo... Bueno, a mí por lo menos las aceitunas me encantan. A mí me gustan estas rellenas de anchoas, pero la verdad es que casi todas son buenas. El asunto es que ustedes compren las aceitunas que a ustedes les parezcan las mejores. A mí, insisto, las rellenas de anchoas son muy buenas y además le dan un toquecito al juguito que queda al final, pues muy especial. Entonces, abrimos dos o tres latas de aceitunas. Las colocamos en un bowl. Bueno, se me olvidó hablarles de los ingredientes. Digo, perdón, no de los ingredientes, de las herramientas. La verdad es que para cocinar hay que tener herramientas adecuadas. Básicamente necesitamos un cuchillo. Un cuchillo como este. Es un cuchillo cebollero de punta filoso. Tiene que estar. Y básicamente es el único instrumento, además de otro cuchillo. Pues unas cucharas, cuchillo sin filo, un exprimidor de limones, tal vez un cuchillo de sierra, de estos, básicamente. No necesitamos mucho más. Hoy no vamos a hacer nada complejo, insisto. Entonces, aceitunas, insisto, rellenas de anchoas, para mí, la mejor opción. Ustedes pueden pedir. Hay rellenas de queso azul, hay rellenas de pimiento rojo, o hay rellenas de, en fin, de lo que quieran. ¿Qué sigue? Vamos con limones. Unos, ya tengo aquí unos partidos, pero unos cuatro, cinco limones. No creo que con esto. Y vamos aquí. Sin miedo al limón. El limón es una de las cosas más deliciosas que hay. Este, le pueden ir. Ahora les voy a decir qué más le vamos a poner. Le vamos a poner un par de salsitas, le vamos a poner algo de picante. Van a ver qué delicia. Ahorita aquí, nuestro equipo de producción va a, pues, a probar, a degustar las viandas, va, de estas botanas del primer programa de cocina pa' hombres. Ok, pues, ahí estamos con el limón. Vamos a limpiar aquí. Y vamos con tabasco, jugo Maggi, soya ponzu, que ahorita les digo qué es. La soya ponzu es una soya preparada que trae cítricos. Así se compra. Como soya ponzu, a mí me gusta esta Kikoman, pero, este, hay de otras marcas. Una buena cantidad. Así. Jugo Maggi. En la combinación de los ingredientes está el secreto de que sepa bien o mal. La verdad es que es, ahí está el gran truco. Un poquito de tabasco. Sal no, porque el jugo Maggi es muy salado, entonces ya no vamos a usar sal. Vamos a poner un poquito de pimienta negra. Un pimentero es importante, es un elemento, pues, que usamos mucho en la cocina. La pimienta, la verdad es que ya molida, no sabe tan bien como recién molida. Lo mejor es un poco de pimienta recién molida. Ok. Una cuchara. Y aquí revolvemos. Revolvemos. Un palillito de dientes, de estos de madera. ¿Cuánto me tardé? Creo que me tardé seis minutos o no sé cuánto, ustedes saben mejor que yo. Pero, esta es una delicia de botana. No sé si nuestros amigos de aquí, del piso de producción, nos ayudan a probar. A ver qué opinan. Caballero, déjese la vuelta, por favor, para que pruebe aquí las aceitunas. Puta. Me quedaron, pero... Mmm. Es que sí te hace. A ver. Mmm. Uf. Bueno. Mmm. Puta. Saben mucho mejor que solamente las aceitunas, se los juro. Es una cosa que... Mmm. Bueno. ¿Qué les vamos a dejar? Les vamos a ir entrando poquito a poco. Aquí. Con el palillito. Receta sencilla, fácil, deliciosa. Costo, pues no sé, a lo mejor, 100 pesitos de aceitunas. Mmm. Buenísimo. Bueno. Así es como me gusta disfrutar a mí la comida. Y ahora. Eh. Me encantaría que me dejaran comentarios, quienes me estén viendo, quienes estén en contacto con Descubre TV. Este, en esta transmisión en vivo, este, sería muy bueno que, que este, que dejaran comentarios en la transmisión. Lo cual, eh. Déjenme ver aquí, aquí está. Perfecto. Los retos de cocinar para alguien más. Y bueno, a mí personalmente me encantan o que... Solo que me oigo ahí. Entonces, no sé cómo quitar el sonido de esto. Tal vez, si me pongo acá. No sé cómo lograrlo, pero bueno. Eh, sigamos adelante. Ahorita me lo arreglan. ¿Me ayudan, por favor, para quitar el audio de la, de la, del iPad y que pueda verme sin oírme? Gracias. Este, bueno. Continuamos. Second recipe. Segunda receta de hoy. Eh, queso ensabritonado. Ahí les va. Eh. Eh. Vamos con un poquito de queso biladelfia. El queso biladelfia, amigos, es una de las cosas más versátiles y maravillosas. Este, de la, del, de los ingredientes para la cocina. Es fácil de usar, combina prácticamente con todo y casi no hay nadie a quien no le guste. La verdad es que, ok, para iniciar vamos a darles la receta con los ingredientes del queso ensabritonado. Necesitamos un queso biladelfia tradicional, que es algo muy común en las cocinas. Un, un cuartito de cebolla blanca, que aquí tenemos por acá. Ahorita le vamos a dar una picadita. Aquí está. Un par de chiles serranos, eh, eh, así. Ahorita también los vamos a picar. Y un paquetito de galletas, de galletas saladas, reeds tradicionales o galletas saladas. Y, por supuesto, unos abritones. Que por acá los tengo. Abritones. Entonces, eh, vamos, eh, si quieren esperamos a ver si nos solucionan el tema del iPad. Y mientras, este, vamos aquí desempacando los ingredientes. Va. Entonces, tenemos el quesito de filadelfia. Mmm, ya me puedo ver y ya no me oigo. Maravilloso. Perfecto. Bueno, ok. Pues si me escriben, amigos, les decía, si me quieren escribir y me quieren dejar comentarios, o me quieren dejar sugerencias, o me quieren dejar, este, recomendaciones, o quieren que explique con más detalle alguna cosa, algún concepto, con mucha confianza, con mucho gusto, este, para eso estamos aquí, para eso es este espacio, es un espacio de convivencia. Y, bueno, vayamos adelante con lo que sigue. Eh, vamos, vamos primero, vamos a picar un poquito de cebolla. Vamos a picar un poquito de cebolla. Para poder, este, la verdad es que no se necesita gran cantidad, con un cuartito así es suficiente. Yo creo que con esto está bien. Con eso, con eso, esto lo vamos a meter a la misma bolsa de los abritones, donde, y ahorita les voy a mostrar cómo, porque la idea es que vamos a empanizar este queso. Ahora, cortamos un par de chiles, con uno, eh, con uno, porque está grandote, la verdad es que con uno queda perfectamente bien. Así. Perfecto, ahí está. A mí el queso este, el queso este es una, y de veras, es que todas las recetas que son sencillas, a veces son sorprendentemente fáciles de hacer, y sorprendentemente deliciosas, y esta no es la excepción. Entonces, tenemos ya la, 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 el, la cebolla y el chile picados, y entonces, eh, ahora sí vamos por los abritones, bolsa de sabritones, la abren normal, le echan en sí, le echan adentro el chile y la, y la cebolla, que acaban de picar, ahí mismo adentro de la bolsa de los abritones. Ahí está. Déjenme quitar el queso de aquí, porque si no voy a hacer un regadero. Y, ahora, así nada más, bueno, vamos a darle una limpiadita aquí a la tabla. Siempre hay que mantener lo más limpio posible el área de la, de la cocina, porque además de que, pues, se ve mejor y, y te ahorra mucho tiempo al final, no tienes que lavar todo y que limpiar todo al final, este, es más seguro. Si tienes la, la mesa sucia, hay mucho más riesgo de que cometas un accidente. Entonces, ya que está ahí, le damos una revolvidita y vamos a romper los abritones junto con la cebolla y el chile, en la misma bolsa. ¿Ok? Vamos a un platón. ¿De esta? ¿No? Perdón. Vamos con, ahí está, chicharroncitos, un chilito, tu cebollita, y ahora sí vamos aquí. Agarras el queso y le das una empanizada. Todo alrededor, todo alrededor. Tun, tun, turun, tun, 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 así, fácil. Qué bueno que pusimos la tabla abajo, si no se hace un regadero. Ahorita se va a limpiar todito, así está, tun, tun, así, así, sin miedo, sin miedo. Ya que lo tengan todo así. Platito, platito, aquí está, tantán, papito, ahí está. Este platito lo dejamos acá. Vamos a tirar esto acá. Y unas galletitas. Aquí tengo una Ritz. Galletitas Ritz. Ven. Abren el paquetito de galletas. Las tiran encima de la mesa. Pendejo. Y las acomodan alrededor de su queso. Chingón. Bien acomodaditas. Tan, tan. Pinche queso. ¿Quién quiere venir a probarlo? No, no se amontone, no se amontone. Lo voy a probar yo. Lo voy a probar yo. A ver. Queso ensabritonado. Ahí les va. Chulada. Ahí está. ¿Quién lo quiere? Este primero. Venga. Venga. Sin miedo. No les va a pasar nada. Cocina para hombres. Vamos a probar. A ver. Venga mi Mike. ¿Qué tal? Vamos. ¿Qué tal? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Tal vez un poquito más de chile, fíjate. Tal vez un poquito más de chile. Más picante. Más picante. Más pa' hombre. Sin problema. Sin problema. Medio chile más. Vamos a picarlo aquí de volada. ¿Qué? ¿Qué? Que no me gustó. Le picas otro poquito de chile. Nada más te da más vista. El verdecito este. Tun, tun, tun. Tun, tun. Encima del queso. ¿Y sector crees que quiere? ¿Eh? Yo también quiero. ¿Tú también quieres el turín? Claro que sí mi hermano. Claro que sí. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Con galleta voladora? Venga. Oye. ¿Es necesario que la galleta se tiene que aventar así al plato? Este sí. Claro. No, no. Este es un paso esencial. Esencial. Si sin ese este no sabe igual. ¿Eh? Buenísimo. Pues ok. Bueno. Venga pues. Receta dos. Check. Queso ensabritonado. Más sencillo no se puede. Créanme que está bueno. Déjenme darle una limpiadita aquí a la mesa. Para continuar con la siguiente. Mira. Dice Alex Sanzores que nunca había visto la receta. Que qué buena idea. ¿Eh? Pues buenísimo. Ahí está. El buen Miguel Bohem. Que me escribe también aquí. Muchas gracias mi estimado Miguel. A mí también me da gusto saludarte mi hermano. Este. Vamos con la siguiente. A ver. Vamos aquí. Chañadita. Chañadita. Perfecto. Ok. Muy bien. Quitamos de aquí. Los abritones. Ya no los vamos a necesitar. Bueno. Yo otra aceitunita. Ah. Aquí en el medio. Les voy a mostrar. Una cosa que pueden hacer. Les voy a mostrar una cosa que pueden hacer. Con el juguito. El juguito de las aceitunas. Miren. Cuando se terminan las aceitunas. Dejan. Su juguito. Su esencia. En el juguito que sobra. Y entonces. Con un poquito de este jugo. Miren nomás. Lo agarran. Lo ponen en un caballito. Le avientan. Un. Shotcito de tequila. Así nomás. Vamos a ver si nos da para dos. Y. Le avientan. Un chorrito de esta mezcla. Como mitad de mitad. Más o menos así. Y ahora sí. Que alguien venga a chupador. Porque yo no bebo. Entonces que alguien. Hectorín. ¿Dónde estás? Mono, mono. Ven, mono, mono. Ándale. Ándale, papito. Ven a probar la delicia del. Del este. Tequila a la aceituna con anchoa. Fue a cambiar. Sí, mono, mono. Le da pena salir a cuadro. Hombre. Bueno, está bien. Aquí está el traguito. De veras, pruébenlo. Es un agasajo. Delicioso. Así nada más. No necesita nada más. Lo que no tenía de sabor el caldito. Que nada más es limón magui. La soya ponzu. Que la soya ponzu es. Ese toque de ácido de naranja que le da. Y le otorga un sabor muy especial. Además, algo tiene el limón de efecto. Que chupa el sabor de la oliva. De la aceituna. Y lo mete al mismo sabor del. De este juguito. Que. Los que dicen. Dicen que combinado con tequila sea bien. A ver. Ahí sí me van a tener que decir ustedes. Porque. Pues yo no lo voy a probar. Pero bueno. Venga. Vayamos con. Si les gusta aquí hay otro poquito. Y si no, pues. Pues no. Ya. Vamos con la siguiente receta. La siguiente receta es las. Las. El queso camembert. Queso camembert. Esta es una receta muy sencilla también. Que no requiere mayor complicación. Y es. Un poco basado en este principio de la. De la combinación de sabores. El queso camembert. Mandamos saludar aquí. A este. Aquí mandamos saludar. A la gente. Es que tengo aquí una pantalla enfrente. Disculpen. Son muy nuevo en esto de transmitir en televisión en vivo. Pero. Saludos a todos. Y. Muchas gracias por vernos. Volvemos a lo mismo. Tenemos. Ok. Tenemos. Siguiente receta. Queso camembert. Queso camembert. Hay que. Para esta receta vamos a mezclar dos tipos de sabores. El sabor. Ácido y lactoso del queso. Y un sabor dulce. Y enchiloso de mermelada. Y chiles morita. Entonces. Es una receta relativamente simple. Que justamente lo que hace es combinar sabores. Y aquí si vamos a utilizar un poco de calor. Pero el calor va a venir de un horno a microondas. Entonces. Ingredientes. Un paquete de. Queso camembert. El que quieran. Yo tengo aquí uno. Que es bueno. Que a mi me gusta especialmente. Que es este. Que es. Este queso camembert. Este. Aquí lo. No se si podemos tomarlo aquí. Ahí está más cerquita. Es este quesito camembert. Este. Ya viene así. Este. Empacado. Trae una. Telita aquí que lo cubre. Queso camembert. Es un queso francés. Suave. De costra dura. Blanca. De maduración media. Que es una delicia de queso. Exquisito. Este. Este. Para esta preparación. Vamos a colocar el queso en un plato. Y. La idea es que. Vamos a mezclar. Una mermelada con un chile. Ahora. Esto. Ya. Recientemente fui al súper. Y encontré una. Mermelada. Que tiene ya. El chile mezclado. Es mermelada de frutos rojos. Con chile murita. Entonces. La verdad es que. Como esto es cocina para hombres. Y no nos complicamos la vida. Si alguien ya hizo esta maravilla. De mezclar. Mermelada con chile. Pues ya nos vamos a ahorrar. La chinga. De mezclar la mermelada. De frutos rojos. Con el chile. En proporción. Y todo ese rollo. Entonces. Muy sencillo. Muy sencillo. Que hay que hacer. Hay que darle una. Una. Este. Pues. Macerada. Digamos. A la mermelada. Una revueltita. Aquí para. Para. Un poco aligerarla. ¿Verdad? En el mismo bote. Que no esté tan. Tan hecha jalea. Y después. La vamos a vertir. Encima del queso. La vamos a dejar. Por encima del queso. Así tal cual. Así tal cual. Asegurándonos. De que quede cubierto. El queso. Con la mermelada. Y después. Vamos a ir al microondas. Déjenme quitar esto aquí. Vamos a ir al microondas. Ponemos esto en el microondas. 30 segundos. 20 segundos. Depende de la potencia del horno. No queremos que se desparrame el queso. Pero si queremos que se suavice por dentro. El queso camembert. Cuando esté en el refri. Tiende a hacerse muy duro. Y eso hace que sea difícil de cortar. Pero además. El sabor cambia. Entonces. Al final. Necesitamos. Que si se aligere un poco. Pero que no se derrita demasiado. Y se aligere un poco. Y entonces. Sacamos el queso del horno. Así nada más. Señoras y señores. Tomamos unas galletas Ritz. Estas son de las voladoras. Esperemos que. Esperemos que esta vez no ocurra. Ninguna. 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 Tragedia. De galleta voladora. Están un poquito rotas. Pero. Es que ya volaron. Hace rato. Pero a ver. Vamos a hacerlo aquí. Así. Poquito a poco. Así. Miren. Para que. Queden aquí las galletucas. Tampoco le vamos a poner muchas. Ahí no más. Ahí está. Ahí está la presentación. Este. Este quesito. Simplemente se corta un pedazo del camembert. Les digo que el efecto que hace el. El. El microondas es que. Hace la pasta. El queso un poco más líquido. Más pastoso. Y. Permite. Uf. Uf. Mmm. El toque del dulce. Con el camembert. ¿La producción qué? Da un efecto. ¿La producción qué? Venga. Claro que sí, Oscarín. A ver. Ahí te va. Uno para ti. Disculpen la. La agarrada con la mano. Pero así no más. Gracias. El mic. Ahí voy. Ahí voy. A ver. Ahí está. ¿Qué tal? Está bueno, ¿no? Excelente. ¿A poco no sabe bien? Está súper bien. Y es una. De verdad. Pues ya vieron, ¿no? No tiene ninguna complejidad. Pero es justamente. El tema de la mezcla de sabores. Queso fuerte. Que no es tan fuerte. Es un queso de mediana fuerza. Con una mermeladita. Y con un chile. Ahora. Si no les gusta el chile morita. O no les gustan los frutos rojos. Y prefieren mezclar una mermelada de naranja con habanero. O una mermelada de fresa con chipotle. Que también se ve muy bien. Pueden hacerlo, ¿no? Son libres de hacerlo. Simplemente se traen el frasco de mermelada. Se traen una pequeña lata de chiles. Y este. Y simplemente pues hacen la mezcla. Se lo echan encima el queso. Y lo ponen en el horno. Me faltó un poquitito de calor. Porque. Y eso es un poco lo que ustedes van a ir probando. Conforme vayan cocinando más y más. Deben ir dando cuenta de. De cuánto calienta su horno. Este. De cuánto. Es lo que su. Su estufa calienta igualmente. Este. En fin. Y ahí es donde van a ir haciendo como los arreglos y los ajustes. Que este. Pues que sean necesarios, ¿no? Ok. Pues bueno. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Pues muy bien. Venga el shot sin miedo. Dice Israel Gómez. No, mi hermano. Luego me pongo loco. Mejor no. Mejor sin shot. Este. ¿Qué más? Bueno. Aquí tenemos a Oscar Arredondo. Este. Que dice que no le demos de beber al Monomono. Que luego se pone muy intenso. Entonces. Para ti no es el caballito, Mono. Ni modo. Este. Está prohibido. Bueno. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a darle una limpiada aquí. Chineadita. Yo mientras me doy otro par de aceitunas. Puta. Qué buenas están. Que barba. Ok. Rapito. Aquí. Aquí. Ok. En los siguientes programas, amigos. Pues iremos escalando. Como les digo. La complejidad. Sin salirnos de este. De esta esencia. De hacer cosas sencillas. Cosas fáciles. Cosas para hombres. Cosas que no requieren realmente. Pues formación culinaria. Ni mucho. Ni mucho. Mucha cosa técnica. Iremos. Este. Igual incrementando el número de ingredientes. Hoy pueden ver que son dos. Tres. Cuatro cosas. La verdad es que lo queremos mantener así al principio. Para que sea también muy fácil y muy accesible para todos lograr conseguir los ingredientes y avanzar con este tema de cocinar. Insisto. No hay mejor forma de cocinar que aventarse y hacerlo. ¿No? En verlo. Pues te quedas en la idea de que puedes lograrlo. Y al final las texturas, las temperaturas. Este. No es lo mismo que lograrlo y que hacerlo. Entonces. Los invito a que lo hagan, a que sigan la receta, a que me manden sus fotos y sus comentarios. Y cada semana pues iremos respondiendo y iremos avanzando en este tema de ir creciendo más en la cocina. Ok. Pues ahora vamos a hacer unas salchichitas enchipotladas con mayonesa, que son un agasajo. A mí me encantan. Este. No necesitamos realmente gran cosa. Necesitamos salchichas. Las que tengan, las que les gusten. Pueden ser de pavo, de cerdo, de res. Las que tengan. La verdad es que la salchicha normal a mí es la que me gusta. La de cerdo, este. La rosita, la normal. Aunque puede ser de pavo. La de pavo también tiene menos grasa y es mejor. Pero bueno, al final la que tengan está bien. ¿Qué vamos a necesitar? Mayonesa, limón y chipotle. Y las salchichitas. Nada más. Muy sencilla. Vamos con los ingredientes por acá. Salchichas. Estas son salchichas viena. Unas tres salchichitas. No necesitamos más. Muy bien. Mayo. Mayonesa. Chipotle. Y limón. Unos tres limones. Con dos yo creo. Son pocas salchichas. Unos dos limoncitos. Ok. Hasta ahí. Un bolsito. Cortamos las salchichas en rodajas. Delgadas. Normales. Ahí está. Perfecto. Al bowl. Muy bien. Tún. Perfecto. Ahora. Vamos con la mayonesa. Un par de cucharadas. Un par de cucharadas. Un par de cucharadas de mayonesa. Un par de cucharadas de mayonesa. Este. Este. Ya sé que le vamos a poner limón adicional. Pero es importante que tenga limón la mayonesa. Créanme. Exprimidor. Tan tan. Un par de limoncitos. Con limón y medio yo creo. También jugosos los limones. Vamos a dejarlo ahí. Si hace falta le ponemos más al final. Vamos con el chipotle. Pues aquí ese es a gusto. Lo que quieran ponerle de chipotle. La verdad es que. A mí me gusta mucho. Pero. Pues de repente hay gente que. Pues es más quisquillosa con el picante. Y que. Y que. Le pone menos. A mí sí me gusta dejarle. Pues el saborcito de chipotle. Si. Trae cebollita. Como en este caso. Pues también. Se la avientan. Está buenísima. Y. Una vez que tengan esto aquí. Pues nada que revolver. Y ya. Es importante que integren. Bien la mayonesa con el limón. A pesar de que al principio se va. Va a parecer como que hace grumos. Y no se. Y no se integra. Ustedes sigan. Este. Revolviendo. Que al final. Lo que va a pasar. Es que se va. La palabra correcta. Es emulsionar. El limón. Con la mayonesa. En una sola. En una sola. Pasta. Junto con el chipotle. Aquí sí. Podemos agregar. Un poco de sal. Si hace falta. Vamos a probar. La mezcla. Y vamos a ver. Si le hace falta un poco de sal. Porque pues aquí no pusimos. Y no sabemos. Que tan salado. Venga el chipotle. Enlatado. Entonces. Pues vamos a hacer una prueba. De. Probar una salchichita. Y ver que tal está de sal. Entonces. Vamos aquí. Mmm. Un poquitito más de chipotle. Creo que está muy. Muy suave. El toque de chile. La idea es que esto sea. Pues para unos invitados. Promedio. No sabemos. Dentro de los invitados. O si lo sabemos. Bueno. Pues le podemos echar uno más chile. Pero la verdad es que hay que hacerlos como para el promedio. Medio picosas. Tampoco tanto que sean incomibles. Porque entonces la botana se vuelve. Pues un suplicio para quien no come chile. ¿No? Entonces este. Créanme. La mezcla de esto. Es una cosa. Maravillosa. Venga pues. Oscarín. ¿Nos quieres hacer favor de venir a echar una probada de salchicha en chipotlada? Marquito. A ver si puedo. A ver. Ahí está. ¿Qué tal? Mike. Ven a darle un cale a la salchichilla. Sin albur. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chef? A ver. A ver. Buenas, ¿no? Muy picante. Bien picante. Bueno. Pues ahí está. Tal vez sí un poquito de, un poquitín de pimienta. Un toquecito. Un poquitín de sal. Ahí está. Una revolvidita nuevamente. Y bueno. Esta receta, amigos, lo saca de cualquier apuro. Es una cosa muy simple de hacer. Realmente no tiene mucha complejidad. Igual que las otras que hemos hecho, como han visto, son bastante sencillas. Para ponerlas en la mesa, pues, unos palillitos. Tantán. Ok. Venga, pues. Vamos a dar una chaineada aquí. Recuerden siempre mantener limpio el área de trabajo. ordenado, en la medida de lo posible, claro. Ok. Perfecto. Acá. Tan. 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 Por acá. Perfecto. Bien. Hay chistes por acá. Creo que ya hay más o menos quedó limpio. Ordenado. Ok. La cámara es que. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? ¿Cómo va el ritmo? Bien. Cómodo, a gusto todos. A mí me encanta estar aquí. Yo estoy en mi elemento. De repente se me va la onda. Este, todavía no, todavía no logro, eh, eh, hacerlo del todo bien. Pero bueno, ahí va. Ahí va. Creo que nos está saliendo más o menos bien el primer programa de Cocina para Hombres. Ahí, este, agradezco mucho sus comentarios, amigos. Y, este, y pues vamos adelante. Última receta del día. Otro queso Filadelfia. Como les dije, el queso Filadelfia es versátil, es simple, es un producto que tiene un montón de usos y que se puede combinar con un montón de cosas. En este caso, vamos a preparar un queso con una combinación de sabores un poco extraños. Al principio, como todo en la cocina, les comento, es este, de repente, como que no, no tenemos claridad de qué va mezclado con qué. Y es ahí donde tenemos un poquito como el reto de empezar con la cocina. En este caso, vamos a mezclar tres ingredientes. Bueno, cuatro realmente. Los ingredientes son, eh, queso Filadelfia, del tradicional, normalito. En este caso, sí, no importa si está un poco aguado, porque realmente lo que vamos a hacer es que lo vamos a mezclar con un par de ingredientes nuevos. Este, eh, vamos a traer aquí también a la mesa, ahora, mostaza amarilla. Vamos a borrar esto acá. Mostaza amarilla y jugo Maggi. Suena raro, ¿no? Pero ahí les va. ¿Cuánto de mostaza? Más o menos una cucharada, una cucharada sopera. Más o menos por ahí así, de mostaza. Y de todos modos, vamos a ir midiendo los ingredientes conforme los vayamos aplicando. Eh, lo que queremos es lograr una consistencia de un color como beige. Ahorita van a ver cómo se va a hacer esto de ese color. Vamos a mezclarlo. Tal cual. Mezclamos bien. La verdad es que esto, al mezclarse, pues pierde textura y necesitamos como reorganizar la textura del queso. Para eso vamos a tratar de meterle un ratito, un poquitito al refri, como para darle algo de temperatura. Y si no, pues aquí con dos cucharas me las arreglo para manipular el producto y que no se haga un desbarajuste aquí de embarradero. Porque de por sí aquí hace un poquito de calor, entonces este, pero bueno, creo que ahí está. Yo creo que le falta un poco de Maggi, lo veo un poquito blanco todavía. Entonces, este, colocamos, ponemos un poquito más de salsa Maggi. Y volvemos a revolver. Pues ahí está. Ahora sí. Y como no hay mejor forma que probarlo, pues vamos a hacer aquí. Si se vuelve un poco complicado manipularlo cuando ya está tan cremoso, vamos a tratar de dejarlo enfriar un poco en lo que hacemos el siguiente proceso. Vamos a probar aquí una más primero. Un poquitín. Perfecto. Vamos al refri. Vamos a meter esto al refri un ratito en lo que hacemos la siguiente preparación. Que es la cobertura del queso. En este caso también vamos a empanizar el queso. Vamos a utilizar un poco de nuez pecana, nuez de castilla normal. Este, ya hay, en algunas presentaciones ya la venden picada. En este caso, pues yo no la conseguí picada, pero no hay problema. Lo que vamos a, lo que vamos a conseguir, lo que vamos a hacer aquí es que, es que vamos a picarla. Simplemente, pues con un cuchillo vamos a hacer el proceso de picado manual. También podrían hacerlo, este, con una procesadora de alimentos, quien la tenga. Yo la verdad es que no la tengo, pero hay quien tiene de estas procesadoras de, ¿se acuerdan de la picalica moulinex? Este, pues una de esas, este, para, para hacer esto en trozo pequeño. La verdad es que lo que queremos es lograr empanizar el queso. Esto, ¿recuerdan que hicimos con los abritones? Bueno, pues es más o menos la misma cosa, solo que, tampoco tiene que quedar tan picado, ¿eh? Con que quede de un tamaño pequeño. O sea, no queremos las nueces enteras, pero tampoco es que queremos polvo. Entonces, pues este es un proceso, pues sí, manual. Que te lo avientes en un ratito. Y la idea es que, pues logres tener piezas uniformes. Algunas pequeñas y otras más grandes también. No pasa nada. Y ahí está. No es picada. Lo expandimos aquí en nuestra misma tabla. Y vamos por el queso. No creo que haya alcanzado a enfriarse mucho, pero lo que vamos a hacer es que vamos a tomarlo con la cuchara. Y... Ah, sí. Yo estoy dándoles acá el... Este... Con la cuchara. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece lo sencillo de la receta? A ver, vamos a ver a nuestros amigos. O hasta en la licuadora se puede moler. Sí, también se puede moler en la licuadora. Pero la verdad es que no la queremos tan espolvoreada. Queremos que sea un crocante que puedas sentir en la boca un poquito más grande que con la licuadora. O sea, al final, sí con la licuadora, pero con cuidado, como en las velocidades bajas, dos, tres pulsadas, para que quede todavía con consistencia, pues que sepas que es nuez, ¿no? Y que no sea solo un empanizado natural. Este... Rollo de paté con Filadelfia. Claro, también, ese también, Ale, sí, Ale Sanzores nos dice que... Que también un rollo de paté con Filadelfia también. Luego, si quieren, también preparamos ese. Entonces, vamos aquí. Simplemente esto... Si estuviera más firme el queso, lo que haríamos sería con la mano tomarlo y hacerlo... Hacerlo una bola o una pelota. Y entonces tratar de empanizarlo completo. Pero aquí con las dos cucharas perfectamente se puede hacer. Se puede lograr hacer el empanizado. Eso es como un Ferrero Rocher, este, de Filadelfia, ¿verdad? Con nuez, sí, sí parece un Ferrero Rocher, aquí dice el mono mono. Está bien, este, ahí está, con la forma. La presentación es importante. Vamos a un plato de presentación. En la presentación, colocamos nuestra pequeña bola de queso preparado al centro. Vamos por las galletas. Las galletas voladoras. Y, pues simplemente, igual que en las otras tres presentaciones, colocamos unas galletas alrededor del queso para presentar. Este queso se sirve simplemente con la galleta, un cuchillo de untar, de estos que no tienen filo, y, ¿quién es el valiente que quiere venir a probar la receta? Mono mono, venga a probar por andarse riendo del Ferrero Rocher de... Ahí está, papito, mire. Por favor. ¿Sirve para la galleta? Sí, este es dietético, es dietético este. Este es dietético. A ver. ¿Qué tal? ¿Está bueno? ¿No? Bueno, parece que sí está bueno, amigos. Que la producción disfrute. Pásales la paletita, porque si no se le van a tener que comer a mordidas. Por favor, Paquito, si es tan amable, este... ¿Está realmente bueno, no? ¿Mono o qué? A ver, es un palión aquí. Ya quieren que se la unte aquí al señor. ¡Majón! 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 Delicia. De verdad, delicioso. Es una combinación sencilla, fácil. Como que la boca no puedes como identificar cuáles son los sabores. No sé si les pase. Pero realmente la combinación de la nuez con la mostaza y con la magui y con el dulce del Philadelphia. Este... Es una combinación muy especial y realmente no logras distinguir del todo los sabores individualmente. Pero esta botana es exitosísima. Créanme, se acaba siempre que la sacas en una fiesta. Se dieron cuenta, el programa ya son las 7.54. Prácticamente estamos por terminar una hora de programa. Hicimos 5. 4 o 5. 5 recetas. Este... Prácticamente 10 minutos. Tal vez 15. La más complicada y laboriosa. ¿Qué les parece? ¿Les gusta el estilo? ¿Les gusta la... ¿Les gusta el tono? ¿La forma? Este... La verdad es que... Háganlo. Prepárenlo. Anímense. Dejen sus comentarios en el canal. Hagan... Hagan este... Sus propias recetas. Anímense a hacerlo. Vamos a ir, insisto, avanzando. Hoy por hoy creo que estamos este... Creo que estamos terminando... Pues ya tenemos el tiempo encima. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes hoy. Yo soy Luis Miguel Gil. Esto es Descubre TV. Esto es Cocina Pa' Hombres. En el siguiente programa... Yo creo que vamos a ir igual con algo. Algo que puede ser acompañamiento para la cocina. Que pueden ser salsas. O podemos hacer un capítulo nuevo de Botanas Calientes. Entonces, ahí va a depender mucho de lo que ustedes opinen, amigos. Y de lo que ustedes nos den de feedback en la semana. Para mí, ya les informaremos en los días previos al programa con qué temática vamos a ir. Ya sea a salsas, en donde podemos preparar guacamoles, salsas pico de gallo, salsas taqueras, salsa de habanero, etc. O ir a un capítulo de más botanas, que pueden ser botanas calientes, tapas españolas, o cosas más elaboradas con unas tapas, unos entrantes más en forma. A lo mejor ya utilizar algo de horno eléctrico. No lo sé. Unos champiñones rellenos, unos chiles, etc. No sé. Entonces, ahí lo que ustedes vayan queriendo, por favor, estamos abiertos a todos los comentarios. Esta es su casa, Descubre TV México. Esta es Cocina Pa' Hombres. Yo soy Luis Miguel Gil. Y, bueno, pues no sé si me puedan dejar como los últimos comentarios de las recetas. ¿Qué les pareció? Me dicen que todo se ve muy rico. Bueno, claro, lo que comenta Jader Rivero es que deberíamos de meterla al refri, claro, el queso este, la nuez un poco, para que esté un poco más firme, que era lo que comentábamos. No sé. ¿Alguna cosa más? Si podríamos, no sé, pasar a otro par de comentarios aquí. Jimena Bravo nos dice que todo delicioso. Muchas gracias. Ale Sanzores nos felicita por las excelentes recetas. Muchas gracias, Ale. Angélica de la Vega nos dice que padrísimo el programa. Muchas gracias, Angie. Te agradecemos tu tiempo por vernos, de verdad. A todos por tomarse el tiempo. Guillermo Cuevas nos dice que también está viendo el programa. Muchas gracias. Gracias a la producción. Gracias a Héctor Romero. Gracias a los Floor Managers, a la gente del audio. Muchas gracias a todos. Y nos vemos hasta la próxima. Y pues que tengas una excelente tarde. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!